Para leerles un cuento a sus hijos, ¿escojan los libros tradicionales impresos en papel o se sumergen juntos en el mundo del libro digital? La doctora Tiffany Monser y sus colegas estudiaron a un grupo de niños de dos años y sus padres para determinar qué tipo de interacción existía entre padres e hijos cuando leían juntos libros impresos y cuando usaban tabletas digitales. Determinaron que cuando el libro estaba en formato digital, las familias hablaban menos y se concentraban más en la tecnología que en la lectura. Los niños oían más palabras como, desliza la página, aprieta este botón, no toques eso o no salgas de la aplicación. Cuando el libro era impreso, los expertos determinaron que los padres creaban más vínculo entre la historia y la vida real. La doctora Monser recomienda que si los padres deciden leerle a sus hijos pequeños libros digitales, deben de usar la tableta como si fuera un libro tradicional. Haciéndoles preguntas a los niños y generando un diálogo sobre el cuento para hacer la historia amena y educativa a la vez. Les informó Rosa Morales. Les informó que si fuera un libro delicatelo a través de las ferns. Les informó que si fuera un libro delicatelo a través de las ferns. Les informó que si fuera un libro delicatelo a través de las ferns.